Este es mi pueblo. Aquí es donde nace. Es el pueblo más bonito del sur de España. Durante y después de la guerra civil, se pleaba mucho. Hay familias que todavía guardan rencor. Sería bueno si un día todo eso terminase. Y que los viejos enemigos se reconciliaran. El gobierno de España propone reformar la ley vigente con el fin de impulsar las exhumaciones de los desaparecidos durante la guerra civil española y la dictadura franquista. Según la ministra de Justicia, después de Camboya, España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos. En España sea como... No, no, eso hay que dejarlo para evitar... Porque es historia. Porque es historia y como la historia es historia hay que dejarlo... No, no, la historia no. Es que siempre estamos con lo mismo, por no discutir. Aquí no decimos esto por no discutir. No, no, de eso no hables, por no discutir. Miramos para arriba, toda la familia amarrado. Las dos hijas. Una de seis años y otra de cuatro. Con las manecillas juntas las dos. Daba pena de vela. Y ya está. Y detrás venía el potenciado en el mulo. Lo llevaron al cementerio. Lo tiraron al suelo como un perro. Nosotros hemos pensado recrear esta procesión por las calles del pueblo para reconciliar a los dos lados. No, yo no lo haría. Cuando mataron a Antonio Loma, no solo era acabar con el último maqui, sino también mostrarlo. Mucha gente del pueblo que vivieron aquel día lo recuerda con horror. Entonces, volver a sacar esa procesión va a volver a dividir. ¡Suscríbete al canal!